Hola, muy buenas tardes amigos de Experience Q Mundo Empresarial. Hoy nos encontramos con el Dr. Bernardo Espino del Castillo. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, señor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a usted por aceptar la invitación. Él nos hablará sobre temas de seguridad y toda su trayectoria profesional a bordo de este Elantra Q&A. Acompáñanos. Hola, muchas gracias. Pues Bernardo Espino, sus órdenes. Es que traigo un apellido un poquito complicado porque es Espino del Castillo. Es la parte paterna y barrón. La materna. Bernardo Espino del Castillo, barrón. Yo estoy muy contento de estar con ustedes. Para mí es una experiencia muy interesante. Su servidor, abogado, doctor en Derecho, ingresado de la UNAM, y pues casi 40 años de servicio público. Esto me llevó a que desde el primer semestre de la universidad estuvimos en el sector público federal, en muchas instituciones, en reforma agraria, la Secretaría de Comunicaciones, etcétera, el Issste. Pero los últimos 20 años, por circunstancias del destino, me tocó estar en la Procuraduría General de la República. ¿Qué implica esto? Tener conocimiento y experiencia de aspectos de investigación, de persecución, de delincuentes, detención, consignación, todo este tipo de asuntos. Fui delegado de combate a las drogas en Sinaloa, imagínense. Delegado de PGR en el Estado de México. Coordinador de delegados a nivel nacional, tres veces. Director de canal de amparo, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a conocer y trabajar de forma muy directa con las corporaciones de seguridad. Esto es, con la Policía Federal, con los que tienen que ver con el Ejército, con la Armada, la Fuerza Aérea, tantas cosas, ¿no? Aquí nos llevó a conocer todo el sector, todo el sistema federal, estatal, municipal, las Guardias de Seguridad, etcétera, policías preventivos, todo este tipo de cosas. Pero fue muy interesante porque al tiempo tuve la oportunidad de estar como director general de profesiones. Nos quedaban las cédulas profesionales, los quedaban las cédulas profesionales. Muy interesante. Eso implica conocer la organización y el funcionamiento de asociaciones y colegios de profesionistas. Conocer las universidades, los procesos, universidades públicas, privadas, etcétera. Curiosamente, el último año que estuve en el gobierno federal, en 2018, tuve la oportunidad y para mí fue una gran novedad, muy interesante. Me designan y me invitan a participar como director general de seguridad privada. En verdad, es algo que tengo que expresar. No había tenido yo la oportunidad de informarme y de observar la importancia y trascendencia de lo que es la seguridad privada en nuestro país. ¿Qué es? Es algo que debemos de cuidar, que debemos de apoyar. ¿Por qué? Porque las empresas de seguridad privada, en la medida en que sean fuertes, responsables, profesionales, van a tener elementos que van a apoyar a la nación a la prevención del delito, sobre todo. Porque siempre decimos, yo conocí los grandes penales federales, Almoloya, Puente Grande, etcétera, y Las Marías, todo ese tipo de cosas. Pero, pues, ¿de qué me sirve investigar, perseguir, detener, consignar, procesar, encar todo a un delincuente? Si ya el delito está cometido, qué bueno, qué bueno que se detiene. Pero mejor apostémosle a que no se cometa el delito, a la prevención del delito. Y yo creo que estas empresas tan importantes es de lo que es la seguridad privada, es la parte medular, en la medida que todo el gobierno federal y los estados registren, controlen, supervisen y sean profesionales muy bien estas empresas como ha ido avanzando, que me da mucho gusto. ¿Sí? En esa medida se va a evitar que el delito se cometa. Pues fue muy interesante la experiencia. Ahorita tengo yo mi despacho, mi despacho de abogados, trabajo y apoyo en una empresa de seguridad privada también, con la conozco, en la parte jurídica, todo esto. Pero, la experiencia que tuvimos y que yo no me había percatado, que existe una ley federal de seguridad privada. ¿Sí? Y esa ley federal de seguridad privada registra y controla las actividades precisamente de las empresas que aquí en la ciudad y a nivel federal son registradas. Estamos hablando de alrededor de 1,300 empresas a nivel nacional. Ah, pero ¿de qué nos dimos cuenta también? Fíjense, de estas 1,300 alrededor de 130 son las que tienen portación de arma. Son pocas. Ajá, son pocas. Pero, qué importante porque no cualquier empresa puede tener una portación de arma. Las, la capacitación, el adiestramiento, el uso del, del arma cuando hay un evento, cómo guardarlas, etcétera, tanta cosa. Pero, qué importante y trascendente porque nos dimos cuenta de algo. Estamos hablando de empresas registradas a nivel nacional, federales. Pero, hay empresas registradas en cada estado. En cada estado del país se registran las empresas y dan autorizaciones. Aquí, las empresas privadas tienen varias modalidades. La básica, que le llamamos la intramuros, que es la caseta de vigilancia, quien entra, quien sale, quien esto. La protección de personas, de bienes, el traslado de bienes, valores, etcétera. Pero, ahí ya cada vez se va especializando más cosas. El blindaje, por ejemplo, el aspecto de la tecnología, drones, antidrones incluso, todo este tipo de cosas. Pero, qué sucede y qué nos percatamos cuando estuvimos ahí, un año, en la Dirección General de Seguridad Privada, que mis respetos porque ha ido caminando muy bien incluso con el actual director general muy profesional. ¿Qué sucede? Pues que en su momento con el Senado, estaba Pedro Aces, conocimos una iniciativa y le metimos mano también e hicimos foros en el Senado de la República para crear, fíjense, una ley General de Seguridad Privada, no ley federal, general, que regule, ¿sí? Registre, ¿sí? A nivel nacional. No se trata, yo les quería decir, de tener un modelo achilangado, de que sea aquí en la Ciudad de México y aquí se controle, no, 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 Darle su lugar a los estados para que una empresa que esté en una entidad en Chihuahua, en Chiapas, en Durango, donde sea, ¿sí? Se registre, pero también se dé de alta en la federación. y si yo lo tengo y esa empresa está en Tlaxcala, le debo dar vista a la autoridad tlaxcalteca para que vea también y tenga registrado y me dé su opinión. De eso se trata, hacer una ley general, no ley federal, sino que regule, controle todo ese sector tan importante y trascendente, porque estamos hablando de estas mil trescientas federales, pero habría que ver cuántas más, miles, están registradas en todo el, en todas las entidades federales. Muy importante, muy importante y es algo que tiene que irse avanzando y darle su lugar. ¿Por qué? Porque con la tecnología, ahorita vemos, por ejemplo, el C4, el C5, etcétera, tantas cosas que pasaba desapercibido, pero en la medida que las autoridades y las instituciones y las empresas de seguridad, ¿sí? Le apuesten más, cada vez más a la tecnología, van a tener esa proyección y esa trascendencia de evitar que el delito se cometa. Y si por alguna causa se cometió, saber cómo, cuándo y dónde, quién fue, cómo lo hizo y dónde pasaron las cosas. La tecnología es muy importante desde las cámaras, los drones, los registros, las certificaciones, todo este tipo de cosas es de gran trascendencia y qué bueno que los empresarios mexicanos le están metiendo mucho a eso. Da gusto conocer, saber, todas esas modalidades que, como yo les decía, desde la básica intramuros y todas las demás modalidades que llegan a ser cinco o seis, cada vez más posibilidades de estas empresas, de estas empresas y esa gran trascendencia. No se trata de andar todo el tiempo en la calle armados, viendo, correteando, deteniendo, no, 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 apuéstale más a la prevención, que el delito no se cometa, que la gente sepa, cuidado, no puedes estacionarte, no puedes bajarte, no puedes subir, ¿qué es? ¿Por qué? Porque sabemos quién eres, dónde, qué estás haciendo, con quién. Es importantísimo y trascendente, por eso le apostamos y aplaudimos que las empresas sean más serias, fuertes y responsables. Hay algo muy importante, perdón, pero que tiene que ver y que en esta administración es trascendente y está impactando a todas las empresas, que tiene que ver con el REPSE, que es evitar que haya gente en las empresas que nada más estén outsourcing, que estén ahí trabajando pero que no estén registrados, que no tengan prestaciones, que no tengan seguro social, que no sean dados de alta en la Secretaría del Trabajo, todo este tipo de cosas de que se trata de profesionalizar cada vez más no solamente a la empresa y hacerla seria, responsable y trascendente, sino a los trabajadores, a cada elemento que participa en esto tan serio, que es, por ejemplo, acabo de pasar por un local ahí, que es una persona que me bajo y entrego las llaves y se la lleva, se va y ya no me regreso de carro. Y las modalidades y lo que está cada vez modificándose porque el delincuente todos los días anda viendo cómo cambiar y cómo modificar para la prevención del delito deben estar también al corriente y actualizados en ese tipo de cosas. Por eso la tecnología y la importancia y trascendencia que bueno, hasta los vehículos, claro que sí, la potencia, el blindaje, el evitar, todo ese tipo de cosas es muy importante. Me da mi gusto, mucho gusto estar y participar ahora como ciudadano libre así en las organizaciones empresariales con Camín, con Canaco, con Parmex, veo gente tan creativa, tan creativa que no son enemigos de la autoridad, no. Yo en su momento me tocó estar en la Progracia General de la República y echamos a andar tantos años los consejos de participación ciudadana y de eso se trata. Aquí la seguridad privada son empresarios, la autoridad los escucha y me da mucho gusto que la Secretaría de Seguridad y la Dirección General de Seguridad Privada tenga reuniones precisamente con todas estas agrupaciones de empresas que estén organizadas, que los escuchen, que hagan foros, que intercambien ideas, que conozcan incluso de cómo se trabaja en otros países, qué se está haciendo, qué modalidades, todo este tipo de cosas. Mantenerse actualizados y a la vanguardia. De eso se trata. Perfecto. Bueno, pues doctor, algo más que nos quede agregar. Pues que me da mucho gusto que tengan ustedes esta participación como ciudadanos y estas entrevistas donde escuchen a la ciudadanía, donde escuchen al ciudadano y a los empresarios. a mí me da mucho gusto, pues tengo amigos que conocí ahí, gente tan importante, trascendente, ¿sí? Hasta el sensei de la... un buen amigo, incluso compañero, Rubén Fajardo, compañero de la universidad, que participa, que nos invitó a participar en foros, en ASIS, en asume, tantas organizaciones donde uno puede participar y decir, comentar, discutir y escuchar a todos los demás. De eso se trata. Yo los felicito porque tienen la oportunidad de conocer otras opiniones y no se trata de golpetear a la autoridad. No. No. La autoridad también quiere escucharlos. A mí me da gusto, es verdad, tener esta secretaría que exista, la secretaría, doña Rosa Dígelo. Qué bueno. Y el señor director que es una gente conocedora del asunto y que escucha y que hace foros y que se distribuye. Qué bueno que esté organizada la seguridad privada en estas organizaciones y qué bueno que la publicación de ustedes, El Xtreme, también, publique y difunda consideraciones, razonamientos y todo para hacer una coalición de todos. Los felicito y es un honor para mí estar con ustedes, amigos. Xtreme Sequivo, Mundo Empresarial.